¡Muy buenos días mis queridos 100% señores! Hoy estoy muy feliz de poder transmitir el programa desde este hermoso lugar. Es el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. ¿Y sabes por qué me gusta tanto? Pues porque cuando yo era niña, les cuento, mi mamá me traía aquí a jugar. Y he pasado los mejores años de mi vida en este hermoso lugar. Hoy venimos a reencontrarnos nuevamente con el parque y agradeciendo por supuesto a la administración del Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva por brindarnos las instalaciones para poder llevar este programa hasta tu casa. Y ¿sabes qué? Les quiero contar algo. El Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva funciona desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana para todas aquellas personas que quieren venir acá a hacer sus ejercicios, su entrenamiento y pueden traer también a su mascota. ¡Qué buena noticia! Y también decirles que a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche funciona ya el Circuito Mágico del Agua con todas sus fuentes espectaculares. ¡Hermoso! La entrada, ¿saben cuánto cuesta? ¡4 soles! Así que anímate y pasa una linda tarde aquí o ven a realizar tus ejercicios al parque, este hermoso Circuito Mágico del Agua del Nuestro Parque de la Reserva. Querido, muchísimas gracias de martes a domingo. Y hoy les cuento que tenemos una rutina. Sin nada, con el propio peso corporal, quema grasa para esta época del año donde todos queremos perder esos rollitos que nos están molestando alrededor de nuestro cuerpo. Viene esta rutina para ti, así que acompáñame porque comenzamos con una marcha sin más tiempo que perder en el sitio. Vamos a entrar en calor, vamos a llenarnos de energía y sobre todo aquí transmitiendo el programa desde uno de los lugares más hermosos de nuestra ciudad. El Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. Voy a hacer un poquito de trote en el sitio. ¡Ajá! Eso es. Vamos a ir manteniendo el paso y entrando en calor. Que vayan subiendo las pulsaciones para que este entrenamiento con el propio peso corporal sea excelente para ti. Vamos a cerrar y abrir nada más en el sitio. Mantenemos la respiración constante. Esa energía que fluya. Y vamos, vamos. Ahí. Cuatro, tres, dos y uno. Genial. Si tú necesitas repetir el calentamiento un poco más de tiempo, hazlo porque es importante calentar. Primera combinación de ejercicios y nos vamos aquí. Voy a realizar una sentadilla y luego voy a girar de lado a lado. Abajo, giro. Levanto la pierna y también recordarles que cada vez que nosotros levantamos la pierna hacia la altura del ombligo, estamos trabajando la zona media. Bajo, cruzo. Bajo, cruzo. Movimientos fluidos constantes. Y siempre dando lo mejor de nuestra energía para cuando realizamos nuestros entrenamientos. Vamos a hacer 10-10 por cada lado hasta completar 20 repeticiones. Seguido a este ejercicio le vamos a seguir dando a la zona media. Y nos vamos ahora con unos giros sobre el mismo eje del cuerpo, simplemente cambiando la pierna de lado a lado. Giro ahí. Pies juntos. Palma de las manos. Juntas. Y vamos. 20 repeticiones. También. A moverse. Por supuesto. Escogí estos ejercicios para justamente que involucren esta zona, la zona media de nuestro cuerpo. Recuerda que para quemar grasa, tenemos que hacer cardio. Tenemos que subir la frecuencia cardíaca, por supuesto. Siguiente combinación. Me voy a ir ahora a llevar una pierna hacia adelante y un giro. Ahí. Ahora al otro lado. Y giro. Pierna adelante y medio giro. Eso es. Estabiliza la parte central de tu cuerpo. Palma. Con palma de la mano. Y vamos a hacer también acá. 10, 10. Eso es. Sacamos esa energía. Respiramos. Nos sentimos libres. Bien. Transformando nuestra energía. 10, 10. Eso es. Adelante. Giro. Adelante. Giro. Y vamos a completar tú en casa, por supuesto, hasta tener 20 repeticiones. Qué rico se siente, ¿verdad? Delicioso. Sentir cómo podemos controlar, dominar nuestro cuerpo a través del ejercicio y nuestra mente también. Siguiente combinación. Me voy de lado a lado en un pasito lateral. Y ahí. Un ligero trote. Y baja. Cuando bajas, la punta del pie y el talón. Como verás, acá no tengo mucho espacio entre lado a lado. Y me imagino que en casa igual. Pero se puede realizar fácilmente. Completas. 10 idas y 10 vueltas. Ahora me voy a un ejercicio aquí abajo. Porque me voy al piso. Entonces, coloca las rodillas flexionadas primero. Palma de la mano. Apoyada. Estiramos el cuerpo. Y desde aquí llevamos la pierna flexionada de lado a lado. que maravilla sentirte en contacto con el aire, con la naturaleza y con tu cuerpo en armonía y equilibrio. Hacemos 20. Eso es. Vamos. Manténlo ahí y arriba. Genial. Qué maravilla. Mira cuántos ejercicios hemos realizado ya. Todos involucran la zona media del cuerpo. Este circuito se debe repetir hasta obtener en realidad unos 20 minutos de training. ¿Sí? Constante, seguido, sin parar. Yo me voy a quedar aquí y voy a hacer la primera combinación. Acompáñame. Viene la pausa, pero tú no vas a parar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!